Hola, soy Andrea Murillo de Stamping Colombia. Este mes me han visto porque es el mes del stamping y pues hoy vamos a hacer nail time, pero de stamping. Para el reto de hoy, como es de estampado, he traído muchos esmaltes y aquí están las botellas, pero no sé cuáles colores me van a salir. Entonces voy a escoger una de las placas que es el nuevo producto de H La Cosedora y donde yo hice una colaboración. Las invito también a mirar sus redes y a mirar el lanzamiento para que conozcan en detalle todas las placas. Me siento especiales también, te voy a poner más aquí. Ya, ya, deja de escoger. Puede ser. Y un nivel. ¿Vas a sacar más? Voy. Que no. No. Trampa. Nosotros sí fueron cuatro, cuatro. Es que uno quiebra. ¿Otra? Sí. Ok. Pues sí, me toca el amarillo, algo que lo complemente. Vas a terminar sacando toda la estrella de la muerte. Más que la abres, más rápido. No. Listo. ¿Esos son? Sí. Bien. Bueno, entonces aquí está la placa que hice para colaboración con H La Cosedora. Entonces, como aquí hay unas ramitas, voy a utilizar el verde para hacer ramitas, el amarillo y los otros para florecitas. Y con estos voy a estampar alguno de los hamsa o los ojitos que están ahí. Perfecto. Listo. Listo. ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y abajo en la descripción, en la cajita, van a encontrar los links para que puedan verlas y para que puedan comprar. Gracias por acompañarme. Ayer salió el video de Guerra de Pinceles, que estuvo muy bueno. Entonces, voten por mí. Chao.